Y a propósito de este tema, cambios en horarios de trabajo y cierres de escuelas, deja la tormenta de nieve que azota a varios estados en los Estados Unidos. El periodista David Estrada nos reporta desde Missouri. Adelante, David. Compañeros y amigos televidentes, buenas tardes. Y aunque aquí en el área central de Missouri no se ha registrado tanta nieve como en otras partes de Estados Unidos, las temperaturas sí han llegado a niveles bajo cero. Ayer la sensación térmica alcanzó los menos 30 grados Celsius y esta mañana los menos 20 grados. Ayer un día particularmente ventoso, lo que hizo más difícil la batalla de las personas contra el frío. Y aún hoy se pueden percibir áreas de la ciudad, por ejemplo las aceras, cubiertas con una delgada capa de nieve. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un costarricense quien ha tenido que batallar con esas temperaturas invernales. Es la primera vez que estoy así expuesto a temperaturas tan bajas. Claramente no es igual que en Costa Rica, ¿verdad? Entonces sí es una experiencia completamente diferente y definitivamente una que no tengo ganas de repetir. Las bajas temperaturas sin duda han causado cambios en la rutina diaria de las personas. Por ejemplo, ayer aquí en la Universidad de Missouri se cancelaron las clases y hoy la jornada de trabajo inició más tarde de lo normal. En Estados Unidos, David Estrada, Telenoticias. Gracias a David.